Se han tocado para la siguiente administración, es el tema de los emprendedores. Esta semana platicábamos con el Instituto Nacional del Emprendedor y también de la Asociación para Emprendedores de México sobre los retos que vienen para el sector y las expectativas para la siguiente administración. Y el día de hoy precisamente tenemos aquí a un emprendedor que nos acompaña para hablar de este tema, quien es Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Susi. Y bueno, dentro de lo que hemos platicado esta semana, se ha hablado de este documento que presenta el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, PGNomics, en el que hablan de los retos para los emprendedores. Y entre estos retos hablan del acceso a los créditos por parte de las pymes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, nosotros vemos, a pesar de a lo mejor los que no votaron por López Obrador, que la situación de crédito en México va en crecimiento. De hecho, se ha mantenido prácticamente en crecimiento sostenido desde que se controló la inflación de cerca del año 2000. O sea, para darte un ejemplo, el crédito a empresas aumentó un 14.1% en el primer trimestre de 2018, versus el primer trimestre de 2017, lo cual consideramos que es un crecimiento sostenido y bastante sano. Aunque vi un dato que me llamó la atención, y es que cuando le preguntaron a los empresarios qué tanto podrían o qué tanto pensaban financiarse en el siguiente trimestre con respecto al 2017, bajó un 20% de los que pensaban financiarse en 2017, de los que están pensando financiarse en el 2018. Ok. Entonces, pues bueno, sin duda es un tema muy importante. Cuéntanos cómo está impulsando Prestadero precisamente este tema para las pymes. Claro que sí. Bueno, nosotros en Prestadero damos créditos a personas físicas, pero también incluyen personas físicas y personas físicas con actividad empresarial. Y uno de los sectores también para los cuales nos piden el crédito es el sector negocios, ¿no? Para negocios. Entonces, dentro de nuestro PAE, digamos, de créditos otorgados, donde hemos otorgado 270 millones de pesos, un poquito más, cerca del 15% nos piden para negocios, ¿no? Aunque nuestro rubro más importante y sobre todo se debe a la tasa que damos, porque son tasas muy atractivas, el 63% nos pide para consolidar deuda. Y, digamos, ¿cuáles son tus expectativas en torno a este tema con la nueva administración que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre? Bueno, nosotros todavía vemos todo un viento en popa. Igual que también platicar que nosotros somos una empresa en crecimiento, no somos una empresa a lo mejor consolidada como los bancos. Entonces, nosotros tenemos un ritmo de crecimiento mucho mayor, tenemos un crecimiento cerca del 60 al 70% anual. Y nada más en este año nosotros pensamos otorgar cerca de 120 millones de pesos en créditos sobre un monto solicitado de cerca de más de mil millones de pesos, ¿no? Porque hay también un porcentaje de rechazo, digamos, a los créditos. ¿Y sus recomendaciones precisamente para los emprendedores para el próximo sexenio en términos de financiamiento? Pues mira, sobre todo a los emprendedores yo les recomendaría no necesariamente ver el crédito como una opción, sobre todo si es una empresa de nueva creación. Hay otras fuentes de financiamiento como puede ser el crowdfunding o como puede ser el capital, pero un crédito puede ser difícil para alguien que tiene nada más una idea. Pero para aquellos que sí quieren crecer su negocio o que quieren obtener ya un crédito porque están comprobando que tienen, digamos, los flujos para pagar el crédito, les recomendamos sobre todo obtener créditos a tasas fijas, ya que ahorita hay cierta volatilidad, ha incrementado el Banco de México la tasa y entonces recomendamos que si obtienes un crédito lo hagas a una tasa fija. Bueno, bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Gerardo. Estaremos siguiendo sus pasos en la próxima administración, por supuesto, y la importancia que tienen empresas como la tuya en el sector emprendedor. Muchas gracias. Gracias a ti, Susi. Gracias, Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero. Con esto hacemos...